Esa noche, Banda Cuervos, la banda de Canadá, Ticomán, Benítez Sapo, Sabana Pago y Siburr. Se llama Desilusión, es lo que presentamos en México para ti. Bonito es tu decirte amor, y que responda con fervor. Un amor que no tenga límites, y que acepte todo lo que dicen. Dice que de verdad te quieren, para siempre ser felices. ¿Cómo te dicen? Que no tenga límites, amar, querer, soñar. Todo lo que dicen, que de verdad te quieren, para siempre ser felices. No seas ganado, mandame saludos al caballo, para Zavala, si solo pena encontrarás. Ese pinky, Banda Cuervos, hoy, si quedan penas y para qué. Ay, Chiva Mayor, era más grande. Solo pena encontrarás, para qué, quiere, si quedan penas y para qué. Para sonido Super Regio. Ana Lidia, Omar Beto Manuel, Claudia Olga, Esmeralda, Sangre Peñonera, Discomóvil Silencio. Hoy, hoy, ya, ya, va para César, Salón Reyes de la Noche, hoy, Hornos y Comandos, Los Nuevos de México. Noche de un 13 de Tigo, vamos a gozar, corazón, eso, eso no quiero sentir. Es ilusión de un corazón, eso no quiero sentir. Compadito, se corre contigo, baile, 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 échale sabor. Es ilusión de un corazón, eso no quiero sentir. Estoy buscando un cariño, para poder compartir. Venga, la salsa. Venga, la salsa. Oye. Es la salsa rica para ti. Oye, qué rico. Porque el querer y el amar, es ilusión de un corazón. Este tema dedicado para Tania, de descubrir, amar, querer, querer, soñar, eso no quiero sentir. Ahí va. Es ilusión de un corazón, eso no quiero sentir. Amar y no se conmigo, lo siento así, no quiero seguir. Otro saludo para Eric, Omar, Beto, Manuel, Claudia, Oncia, Esperanza, Ana, Lidia. Buscando un cariño, 100% pasen el loco, poder compartir. Y descomóvite el silencio, Sandra Peñonero, que es sabor. Siempre dinastía fideal. Escúchalo. Desilusión de un corazón, eso no quiero sentir. Bonito sin comprar amor, y tengo respondido sin dolor. Desilusión de un corazón, eso no quiero sentir. Sentir una desilusión siempre es seguro. Oye, para el corazón. Pasen esa ilusión de un corazón, eso no quiero sentir. Un amor que me comprenda, eso es lo que busco yo. De los clásicos, de los clásicos de la salsa. Esa es la presencia, fascinación y su música. Con sabor. Se va. Oye, se llama desilusión. Bueno, pues queremos aplacer al amigo Peque. De los clásicos, de los clásicos, de los clásicos, de los clásicos.